Buen día, buenos días, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, Si alguno quiere venir en por de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O quién podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor Ayer escuchábamos, como Jesús le dice a Pedro, ponte detrás, Satanás. Es decir, no seas piedra de tropiezo, no estorbes la voluntad de Dios. Y hoy, con la misma lógica, dice a la gente y a sus discípulos, a todos nosotros, quien quiera venir en por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Hay que seguir los pasos de Jesús. E insisto en ello, los pasos de Jesús es aceptar nuestra humanidad. La humanidad débil, pero que el Espíritu es el que nos sostiene y da vida. Lo material es de aquí abajo. Lo espiritual no tiene fronteras. Y nosotros, con las palabras de Jesús, en otra ocasión, podríamos decir, somos espíritu y vida. Sí, en este mundo nos vamos construyendo. En este mundo, aceptando nuestro ser humano y débil, cargando con las incomprensiones y la cruz, perseverando en el seguimiento de Jesús, podremos con él resucitar a una vida nueva. La vida no termina allí. Como canta la iglesia, la vida se transforma. Y nosotros estamos llamados a transformarnos en personas espirituales, llenas de espíritu, como dirá el apóstol Pablo. Así pues, no temamos coger fuertemente las incomprensiones de esta vida, las cruces, las dificultades que se nos presentan. Sigamos al Hijo del Hombre, sigamos a Jesús de Nazaret. Y como él, cojamos también nuestra cruz. Más allá de la cruz y de la muerte, está la vida. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.